¡Ha salido! A ver, a ver, a ver, a ver, no ha salido el episodio largo, pero ha salido otro corto hoy, así es, mira la emoción, siempre, ya va, segundos, hay que calmarse, calmarse, porque el título dice, titanes, prepare for the final fight, o sea que los titanes se están preparando para la batalla final, ¿quiere decir que se va a acabar Skimming the Toilet? No lo sabremos hasta ver el último corto que ha subido TheFuckPub, así que bueno, vamos a verlo Ok Mira, ellos son débiles ¡Tiempo perfecto para atacar! ¡Los van a atacar! Quiere decir que a lo mejor van a atacar al escuadrón de Skimming the Toilet, ¿verdad? No para ti Mira, ustedes dos se van a casa, claro, les está diciendo que se vayan a casa porque están dañados ¡Pobrecitos! ¡Oh, se ha quitado como el sombrero! ¡Vamos! ¡Nos estamos preparando! Mira, lo van a reparar, ¿verdad? Tienen que repararlo ¡Mira cómo baila! ¡Vamos! ¡Hoy esta guerra termina! ¡Se va a acabar! ¡No puede ser! A ver, a ver, lo que yo estoy interpretando Es que han recibido la señal del otro hombre cámara Y saben ya dónde está G-Man Y piensan ir a atacar y destruir a G-Man ¡Con sus secuaces! ¡Pero ahora! ¡Si esta es la batalla final! ¿Qué va a pasar con los Astro Toilets? Chicos, ¡Los leo en los comentarios! ¡La batalla final se acerca! ¿Qué pasará? Pues, no lo sabremos Así que bueno, ¡Los leo en los comentarios! ¡Ah, tenía tiempo sin escuchar esa música!